Bienvenidos al tutorial de Iniciación al Ukelele. En el tutorial de Improvisaciones aprenderemos con el de Omeñique a añadir algunos punteos a nuestros acordes, ritmos y canciones aprendidas en los anteriores tutoriales. Empezaremos con un ritmo de para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para abajo y para arriba y con los acordes de una de las canciones de los anteriores tutoriales que serían Sol, Mi menor, Do y Re. Empezaríamos con este ritmo con el Sol. Mi, Menor, No y Re. Ahora empezaremos a añadirle con el de Omeñique los siguientes punteos. Al Sol le añadiremos en el quinto traste primera cuerda el de Omeñique. Al Mi menor le añadiremos con el de Omeñique a la séptima cuerda y el primer traste. Al Do le añadiremos al quinto traste primera cuerda y séptimo traste primera cuerda. Y ahora nos iríamos al Re, donde le añadiríamos el de Omeñique al tercer traste primera cuerda. Y ahora todos los acordes con los punteos de seguido sería así. Y aquí termina el video. El video tutorial de ukelele y los cuatro vídeos de iniciación al ukelele. Seguiremos haciendo más y nos veremos pronto. Espero que os haya gustado.